Vamos a seguir aquí, vamos a comenzar ya la última charla del día. Tenemos a Fernando Rodríguez y nos va a dar una visión de blockchain y cómo se ve todo desde el otro lado del charco, desde Silicon Valley, que ha venido desde allí expresamente hasta TechFest. Muchísimas gracias por venir y, pues nada, todo tuyo en el escenario. Gracias. Sí, sí, se oye. Oye, arranco... A ver, un segundo... Dale, dale, ahí, ya está. Creo que... Vale, ok, perfecto. Bueno, lo primero, soy consciente que soy el último rollista que tenéis que padecer, así que os agradezco mucho que estéis aquí. También me he dado cuenta que he sido francamente poco original, yo y otros muchos. Estamos hablando de lo mismo. y intentaré no repetirme, es decir, he visto un poco de lo que han hablado anteriormente, intentaré pasar lo más rápido posible por ahí y centrarme en otros aspectos. ¿De acuerdo? Bueno. No funciona. Parece que no. A ver. El invento este no... A ver si se quedó sin batería. Ahí. Quizá tienes que apuntar un poco ahí abajo. Ah, vale. Ok. Perfecto. Pues no. Apreta fuerte. Ok. Vale. Ok. De acuerdo. Suele pasar. Ok. Entonces, bueno, mi nombre es Fernando Rodríguez, como ya podéis ver. Soy cofundador y Cielo de Keep Coding, que es una empresa de formación, tenemos sede aquí en Madrid y en San José, en el Silicon Valley, que es donde normalmente estoy yo. Yo estoy aquí en Madrid, voy a estar un par de, pues, hasta finales de mayo, porque estamos inaugurándose de nueva y algunas historias. Entonces, no tuvieron que pagarme pasaje ni nada de esto. Vine yo solito. Ok. Y los que me conocen, igual les sorprende que yo no esté aquí hablando de desarrollo móvil. Yo, como desarrollador, pues, tengo unos 20 años de experiencia. Como formador, pues, quizá unos 5 o por ahí. Es decir, ya voy un poco para viejo verde, en el sentido de Yoda, quiero decir. O sea, de sabio, todas estas cosas. No me seáis mal pensados. Y en lo que he estado centrado, en los últimos, quizá, 5 o 6 años, ha sido en desarrollo móvil, muy especialmente en iOS. Y hace, pues, cuando yo empecé con esto, hace un par de años, el desarrollo móvil era la frontera. O sea, era un sitio donde no había ley, no había orden, pero había aventura, ¿vale? Era un sitio donde un hombre aún podía ser libre, afeitarse con machete y hacer un poco lo que te diera la gana. Era el Far West. Es decir, era una especie de Spaghetti Western, ¿vale? En el cual, pues, éramos relativamente pocos, ¿vale? Bastante raros, cada uno. Y no sabíamos muy bien a dónde nos iba a llevar todo esto. Pero no importaba demasiado el destino. Lo que importaba era un poco el camino que se estaba siguiendo, ¿vale? Y era muy divertido, ¿de acuerdo? Pero, pasado cierto tiempo, ¿con qué nos hemos encontrado? Con esto, ¿vale? Toda la aventura había desaparecido, todo se volvió estándar, ya no había lenguajes raros, todos eran más o menos parecidos, todos más o menos iguales, apenas hay innovaciones últimamente. Yo estaba hace poco en el Mobile World Congress, di una charla ahí hace, pues, era el primer día, creo. Y la verdad es que no hay realmente nada revolucionario que esté ocurriendo. Son pequeñas mejoras que se van aplicando a un sistema que ya era existente. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Llegó la civilización a esa frontera, ¿vale? Asfaltaron las calles, pusieron inodoros en los retretes y se ha vuelto más de lo mismo, ¿vale? Ya hay un decatlón, el aquí, todas las señales de la civilización. Entonces, ¿qué podías hacer? Pues hay varias opciones, ¿vale? Una es adaptarse a esta situación y otra es la del espagueti western. ¿Cómo terminan todas las películas del oeste? Pues ves el cowboy cabalgando hacia el anochecer, hacia el horizonte. Entonces, ¿qué significaba eso? Buscar la frontera, ¿vale? ¿Cuál era la nueva frontera y dónde estaría esa comunidad que yo echaba un poco de menos? Porque lo que ocurrió es un poco como si te vas a una fiesta que está genial, te tomas cuatro o cinco copas de más y cuando despiertas ves que todos tus colegas se han ido y la fiesta se ha vuelto un muermo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Irse, buscar otra fiesta. Entonces, lo de adaptarse, como que no. Y la opción que quedaba es subirte a tu montura y tirar para el horizonte, pero hay que saber un poco para dónde. ¿Dónde está esa nueva frontera? ¿Lejos de la civilización opresiva? Pues, básicamente, había dos opciones que tenía yo en ese momento. Por un lado, está todo lo relacionado con Machine Learning que está volviendo a arrancar. Aquí, la mayoría, me imagino, que no se acuerdan porque en los 80 debían de estar compañales, ¿vale? Pero ya tenía canas, bueno, quizá no, pero ya estaba por aquí. Y me acuerdo de lo que ocurrió con el boom de la inteligencia artificial por aquel entonces, que pinchó de forma bochornosa. Y, por otro lado, estaba todo lo relacionado con Blockchain. Entonces, cuando quieres especializarte o dedicarte a algo, una de las cosas que tienes que buscar no es solo que te guste y te apasione, sino ver un poco cuál es la comunidad en la que vas a tener que encajar. Entonces, yo me puse a pensar, a ver, ¿quién se parecerá más a los griados de antaño? O sea, los posgraduados de Machine Learning, que están ahí picoteando código en su notebook de Júpiter, o los zumbados que se han escapado de la mailing list de Cypherpunk y compañía. Tenía la menor duda. Y en el momento en que yo elegí, pues, oí de nuevo el guau, guau, guau de la peli. Entonces, sabía que estaba en el entorno adecuado. En mi caso, opté por Blockchain. Y yo lo que os quiero contar aquí un poco es por qué deberías de tener eso en cuenta. Muchos aquí me imagino que estáis terminando la facultad o os estáis acercando ya al final de esta etapa. Entonces, yo quería añadir en vuestra cabeza algunas preocupaciones extras a las habituales de esta etapa en la vida, que es básicamente darle al frasco e intentar pasar por los parciales lo más indemne posible, que es aprender un poco de esta tecnología. ¿Por qué? Porque yo creo que esto sí realmente va a cambiar el mundo en el que vamos a vivir. Mi hijo tiene siete años. Yo creo que su vida va a ser bastante diferente de la mía, no tanto por los adelantos en inteligencia artificial, que creo que estamos a años luz de una teoría general de la inteligencia, sino de esto. Esto es más inmediato, creo yo. Entonces, Blockchain en general no es que tenga más que un aura de misterio. Iba a decir una barrera de entrada. No es una barrera de entrada. Lo que tiene es como una niebla de entrada. Que no se sabe muy bien de qué coño están hablando estos tíos. Y en el fondo sospechas que ni ellos saben de qué coño están hablando. ¿Sí o no? Entonces, hay una de las parodias de Hitler, para mí la mejor, es la de cuando Hitler decide utilizar Git en su código. Y les dice a todos los demás, no tenéis ni... Uno se pone a recomendar que haga un cherry pick de no sé qué historias. Y ahí es cuando los echa de la habitación diciendo que no sabéis de lo que estáis hablando. Aquí siempre queda un poco cierta desconfianza de que a lo mejor te están vendiendo una moto. Entonces, ¿de dónde viene un poco esa niebla de entrada? Que no está justificada. Porque como vamos a ver... Perdón, me estoy quedando sin voz. Que estoy con trancazo de aupa. Entonces, ¿de dónde proviene esta aura de misterio? En parte la nomenclatura. Y la nomenclatura siempre es muy importante. Siempre que te aproximas a blockchain, te encuentras con palabras estrafalarios como ledger, que para más inri significa libro contable. Entonces, es normal. Cualquier cerebro sano de un friki, cuando oye la expresión libro contable, apaga. Entras en modo stand-by. Es normal. Si os ha pasado, enhorabuena. Estáis bien. Estáis sanos. Luego te hablan de wallets, de billeteras, de direcciones. Y ya va a peorarlo en minería. Entonces, lo que me gustaría es quitar un poco la paja. Que veáis que son conceptos que los conocéis todos. Y que en el fondo son tecnologías muy sencillas, pero que se han aplicado y combinado de una forma brillante. Ahí es donde está de verdad lo bonito. Entonces, vamos a ver un poco, hacer un breve repaso de qué es lo que hay por detrás de todos estos palabras estrafalarios. Que en el fondo ya lo conocemos casi todo. Algunos de los conceptos claves son funciones hash, que seguro que ya lo habéis visto todos. Firmas digitales, que por lo menos debería sonar a todo el mundo. Sistemas distribuidos, más o menos, pero no tiene nada del otro mundo. Entonces, funciones hash, ¿en qué consiste? Pues cualquiera que haya superado segundo, creo recordar que era donde se veía esto, en estructuras de datos y algoritmos, uno de los primeros que se ve son las tablas hash. Y para montar una tabla hash necesitas funciones hash que básicamente lo que hacen es que te transforman algo muy gordo en una representación muy pequeña. Es una especie de reducción del espacio de búsqueda. Y esto, por ejemplo, se utilizaba para hacer tablas hash, que seguro que todos hemos superado, Dios, mediante un examen sobre esto. Entonces, una de las cosas que teníamos que preocuparnos era que la función hash fuera collision resistant, resistente a la colisión, no sé si se dirá así en cristiano. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que dos elementos del conjunto de entrada no vayan a parar al mismo elemento del conjunto de salida. Malas noticias. Si el conjunto de salida es más pequeño, por narices va a haber colisiones. Esto es importante cuando creas una tabla hash porque si tienes muchas colisiones, el rendimiento se te va al garete. Ahora bien, no se puede asegurar que no va a haber colisiones, pero sí podemos asegurar que sea muy improbable. Si el tamaño del conjunto de salida es de 256 bits, eso es un tamaño razonablemente grande. Es muy improbable que tengas colisiones. ¿Por qué? Porque las posibilidades van a ser 2 elevado a 256, que no tengo ni idea de lo que es, pero es grande cojones. Entonces, te puedes olvidar de esa preocupación. Y esto te vale para hacer tablas hash. Pero, y por cierto, ese tamaño de 256, veréis que se utiliza en Bitcoin. Entonces, ¿qué conceptos o requisitos extras necesita una función hash para ser usado en criptografía? Pues el requisito de hiding, de ocultación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú sabes el valor de salida, a partir del valor de salida, no puedes identificar cuál es el de entrada, es decir, que te lo oculta. Y eso no me va a meter en rollos, pero digamos que requiere que sea collision resistant. Entonces, es como un super conjunto del primero. Otro, puzzle friendliness. No sé cómo se traducirá esto en cristiano. Que se puede usar para un puzzle criptográfico, un juego criptográfico. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es clave, ¿vale? Que esa función, para esa función no hay, digamos, ningún atajo. Si tú quieres calcular el valor de salida, por narices tienes que pasar por este aro. Calcular la función criptográfica, el hash. Entonces, el puzzle, el juego al que se refiere, consiste en cerrar, hacer, digamos, como un subconjunto, los posibles valores de salida y decir, quiero un valor de entrada que, al aplicar la función, caiga dentro de este subconjunto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la clave. Y ese es el dial, digamos, de la dificultad. Si el subconjunto que tú eliges es igual al de salida, está chupado. A cualquier valor que yo le aplique, la función hash, caigo dentro de él. Si lo hago tan pequeño que solo hay un elemento, lo has hecho difícil de cojones, ¿vale? Porque tendrás que aplicar fuerza bruta aquí hasta dar con el único posible. Que lo haces menor, pues es difícil, pero si lo vas reduciendo, lo vas haciendo más difícil. Y si lo vas ampliando, lo vas haciendo más fácil. Vale, pues la minería en Bitcoin no es más que aplicar estas funciones intentando dar una diana que te han definido ahí. Y a cada X tiempo, esa diana se reduce y aumenta la dificultad. Y el hecho de que sea puzzle-friendly quiere decir que no hay ningún algoritmo listillo que te lleve de aquí a aquí sin recorrer el desierto. Entonces, no queda más narices que fuerza bruta. Y esto es algo que ha determinado un poco lo que ha ocurrido con Bitcoin a lo largo de estos años y cómo de un sistema muy distribuido ha pasado algo no tan distribuido. Lo vamos a ver ahora. Entonces, lo de minería es simplemente aplicar funciones hash. No hay más. Conceptos frikis que todos conocemos. Luego, otro concepto que hay que tener claro es el de hash pointer. Es un puntero. Yo no sé ahora si veis punteros aquí porque todo lo hacéis con Java. Entonces, no sé si todavía se maneja estas cosas. Un puntero normal te dice dónde está un dato. Un hash pointer te dice dónde está y además si es válido. Si alguien lo ha alterado. Preserva un hash del dato. Y como la función es resistente a colisión puedes decir que hay una relación equivalente entre el hash y el dato en sí. Entonces, ¿cómo puedes organizar estos tíos? Una forma muy sencilla es crear una lista enlazada. Por ejemplo, de punteros normales son punteros hash. Entonces, a cada uno de estos se le llama un bloque y una cadena de estos se le llama una cadena de bloques. Blockchain. Ya veis que no es magia negra, no es nada vudú ni nada estrafalario. Entonces, esto sería como la versión más cutre de un blockchain. ¿Qué ventaja tiene? Que puedes crear como una especie de log que detecta falsificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate tú y esto es historia real, historias de la puta mili contadas por una compañera informática para que sepáis lo que os espera dentro de unos años. Ella llevaba todo el data warehouse de una empresa y tenía que tomar una muestra todos los viernes. Y había un comercial que para preservar su comisión las ventas que todavía no estaban fijadas y que van a caer el lunes, el viernes por la tarde rasca las medidas a última hora. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer esta persona para detectar eso? Pues, si alguien te modifica este dato, las últimas ventas, tú lo detectas por el hash anterior que ya no va a coincidir. Pero, nuestro vendedor es espabilado y lo que hace es que altera este hash. ¿Vale? La cagó porque ahora el que no funciona es este. ¿Vale? Entonces, ¿veis qué? Vamos siguiendo la cadena hacia atrás hasta que llegamos hasta aquí. Si este no lo pueden alterar, podremos detectar que se ha producido un intento de falsificación. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos proporciona esto? Que ya no tenemos que fiarnos de un humano. Nos podemos fiar de esta estructura de datos. Y siempre que... Un segundo. Estamos hablando de confianza. El punto débil siempre es el humano. Por ejemplo, yo recuerdo cuando viajé a Dubái hace ya años, los taxis no llevaban taxímetro. Entonces, tú tenías que discutir con el taxista el precio del viaje. Era un estrés tremendo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurría? Que usaba menos taxi. Es decir, en un momento que se reduce la confianza, se reducen también en las transacciones comerciales. ¿Y cómo se arregla eso? Metiendo un taxímetro. Yo del taxímetro me fío. Del tío no. ¿Vale? Pero el taxímetro sí. Entonces, esto es un poco lo que nos aporta. ¿Vale? Es una especie de taxímetro universal. Otra forma de organizar los punteros hash es en forma de árbol binario. Esto se llama un Merkle Tree y realmente una blockchain por optimización no hay un solo dato aquí, sino que habría un Merkle Tree y una cadena. Esa es la versión más sencilla. ¿Vale? Esto tiene ventajas respecto a una lista enlazada porque puedes detectar de forma muy rápida si alguien está dentro o está fuera del árbol. ¿Vale? Entonces, fijaros que son todas cosas, bueno, a un humano igual le suena raro, pero a nosotros son cosas del día a día. Yo he visto que la camiseta que pone aquí, ni jedis, ni ninjas, somos personas. No, me jodas, yo no estoy de acuerdo con esos epítetos aburridos para los humanos. Entonces, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué concepto extra necesitamos? El de firma electrónica. Y lo podemos describir digamos como tres funciones. Uno, una función que me crea claves, una privada y otra pública. Más te vale que esto sea un algoritmo aleatorio, randómico, ¿vale? Otro, que firma, que pillas el hash, ¿por qué no el documento? El documento es muy grande y como el hash representa el documento y nos fiamos, usamos el hash, la clave y te devuelve un tipo firma, ¿vale? Que une, digamos, estos dos conceptos. Y luego, una función de verificar que pilla la firma, la clave, publica el hombre, el hash y te dice sí, esto está firmado por esta persona, sí o no, ¿vale? Entonces, lo que hay que darse cuenta aquí es que la clave, esa pública, puede funcionar como una identidad, es decir, puesto que puede ser usada para verificar tus firmas, te representa a ti. Entonces, tú podrías ir por la vida representado por una o más claves públicas e ir cambiándolas. constantemente, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que no puedas ser identificado, ¿vale? Porque hay cosas como patrones de comportamiento que te podrían delatar, ¿vale? Pero te da un cierto anonimato, ¿vale? Entonces, ¿qué es una dirección de Bitcoin o de Ethereum o lo que sea? Es una clave pública tuya, ¿vale? Que se puede utilizar para saber que tú has hecho tal cosa. este Bitcoin o esto lo que sea realmente es tuyo. ¿De acuerdo? Luego, otro concepto que es importante tener en cuenta es el de descentralización y centralización. Evidentemente, aquí probablemente nadie se acuerda, pero en los tiempos gloriosos, cuando Linux te lo bajabas de un BBS en 47 floppies, no tenés ni idea de lo que era eso, ¿vale? La Internet era distribuida, era totalmente descentralizada. ¿Por qué? Porque si tú querías poner una tienda online, pues no había Google Cloud ni nada ni AWS ni nada por el estilo. Tú te comprabas una serie de ordenadores, los instalabas en el sótano de tu casa, contratabas una línea T3 o lo que sea y empezabas a servir desde ahí. Hay un competidor de Amazon que luego fue comprado que se dedicaba a vender CDs. Cuando Amazon vendía libros estos se dedicaron a vender CDs. CDs son los discos estos plateados que tiene vuestro padre, ¿vale? Se usaba para la música. Entonces, estos tíos contrataron a una especie telefónica de Estados Unidos, creo que era AT&T y compraron ordenadores, lo pusieron en el sótano de la casa de la madre de uno de los fundadores y cuando llegaron los técnicos ahí y abre la señora usted de verdad ha pedido esto. Sí, sí, pase, pase que es para mi hijo. Entonces, era descentralizado porque para tirar tu servidor tenía que ir a la casa de esta señora, invadir su sótano y cargarse los equipos. Posteriormente empezaron a aparecer cosas como Geocities, ¿os acuerdan? ¿Alguien se acuerda de Geocities? Vale, de acuerdo, ya, me quedo más tranquilo. Entonces, se empezaba a vender un servicio. ¿Qué es lo que ocurrió? Internet empezó así, pero ahora tiene una pinta más o menos como esta. Si buscáis en Google topografía de la red, os va a salir algo así. Y probablemente habrá como tres nodos principales, los Big Three, Facebook, Amazon y Google. Entonces, la red empezó de esta forma, se movió a este y ¿qué es lo que nos permite blockchain? que como un péndulo vuelva a este estado. ¿Por qué esto es importante? Porque quien controla los datos, hoy por hoy tiene muchísimo poder, el gran recurso natural que tenemos hoy son los datos. Y hay una empresa que todos sabemos cuál es, que sabe el color de mis calzoncillos porque yo cuando busco gallumbos fucsia lo sabe. Entonces, es una forma digamos de recuperar el control sobre nuestros datos y sobre nuestra privacidad. Entonces, esto es digamos la web 3.0, esto es digamos el gran cambio que nos va a traer blockchain. ¿De acuerdo? Y es algo en lo cual vosotros deberíais de considerar especializaros. Y ahora os voy a contar cómo y por qué. ¿De acuerdo? Entonces, sea a quien sea que le está haciendo eso, probablemente muchos aquí consideren que tienen razón sin saber muy bien el por qué. ¿A qué me refiero con esto? Ciertos sistemas se centralizan de forma autónoma, o sea, ellos solitos. Por ejemplo, desarrollo código libre, en teoría totalmente descentralizado, una leche. Hay gente cuya opinión tiene un gran valor, es muy respetada y lo que dice va a misa. Por eso todos ahora le tenemos manía a los de envidia. Otro caso, el email surgió como algo totalmente descentralizado, pero hay dos, tres empresas que copan prácticamente todo el servicio de email del mundo. Es decir, ha transicionado de forma más o menos autónoma a una topografía digamos centralizada. No siempre es malo, pero es bueno tener alternativas. ¿Por qué? Porque el que haya elementos con mucho poder es peligroso cuando los intereses o el modelo de negocio de ese agente no sean los mismos que los tuyos. Y eso lo hay en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, el sistema monetario en el cual la banca y el gobierno conjuntamente determinan qué se hace con nuestro dinero. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con ello. Luego, la minería de bitcoins. Esto es el sueño dorado de todo friki. Pongo una maquinita ahí debajo de mi mesa y está ahí generando pasta mientras yo estoy viendo series en el Netflix. Todos hemos pasado por ese delirio. Y es interesante las distintas formas en las que se fue haciendo. Acordaos que minerar bitcoins es calcular funciones hash. Entonces, ¿qué es lo primero que se intentó? Oye, pues cada uno en su casa con su CPU a crear hash e intentar darle en ese blanco. Pronto, algunos más espabilados se dieron cuenta que esto era mucho mejor hacerlo con una GPU. Y empezaron a tener la mesa llena de GPUs. ¿Y qué ocurrió con esto? Dos cosas. El precio de la GPU subió notablemente. Las acciones de NVIDIA muy a pesar de Don Torvald se dispararon y también subió mucho el precio de la memoria. Se dice que ambas cosas están relacionadas claramente con la minería de Bitcoin. Eso por un lado y por otro los jugones se encabronaron porque les costaba cada vez más comprar memoria y GPUs y averiguaron qué coño estaba pasando o algo tal de Bitcoin. Entonces, se convirtieron a menudo en mineradores. Entonces, hubo una especie de simbiosis ahí entre los dos. ¿Y cuál es el siguiente paso? Las GPUs tienen mucha circuitería que es para cosas gráficas, que es para lo que está, que para esto no te sirve absolutamente para nada y generan bastante calor y son caras. Entonces, siguiente paso en la carrera armamentística, los FPGAs, que son Fuel Programable Graphic Array, no me acuerdo. Básicamente es como hardware reprogramable. Te pega un salto sustancial en la cantidad de hashes por segundo que puedes crear, pero era también bastante caro y se partió y lo que se usa ahora son ASICs, que son chips hechos específicamente para esto. De hecho, probablemente sea la primera vez en la historia en que ha sido tan rápido desde el paso desde la necesidad hasta la creación del hardware. Lógicamente, las primeras versiones del hardware eran un boñigo porque se hizo deprisa y corriendo. Pero ahora ya hay todo un negocio aquí y está muy centralizado. De nuevo, de forma más o menos autónoma, un sistema totalmente distribuido, ahora está muy centralizado. Si tú quieres minerar bitcoins, hoy no te comes un colín. ¿Por qué? Porque hay granjas de ASICs, muchos en China, una cabina telefónica y tienen 100.000 ASICs de estos minerando bitcoins y es imposible. O sea, tú tendrías que comprarte hardware y unirte a un pool. Un pool son conjuntos de mineradores que unen su capacidad computacional y luego se reparten los beneficios. Entonces, yo no quiero decirle a nadie que quiera aprender de esto que no se monte un cacharrín para minerar. Pero si lo que quieres es ganar dinero es mejor comprar bitcoins o la criptodivisa que sea. Si es por freakear, adelante. Pero si no, seguro que perdéis dinero. Y eso es visto como un problema por parte de la comunidad de bitcoin. Y se habla mucho de criptodivisas, pero ¿qué más cosas se puede hacer si tú tienes una forma de certificar la confianza? Que es en el fondo lo que hace un blockchain. Es el taxímetro del cual tú te fías. Y es muy difícil que el tunante del taxista te tune este taxímetro. Es muy chungo. Entonces, hay algunos ejemplos que me parecen muy interesantes. ¿Quién ha visto la película Diamante de sangre? Creo que se llama así. Pues, os acordaréis que se hablaba de una empresa llamada The Beers. The Beers es una empresa, yo pensaba que era de Sudáfrica, parece que es anglo-norteamericana. que tiene, qué sé yo, el 90% o más del mercado de diamantes del mundo. Y ejerce un control férreo sobre la oferta y la demanda para mantener los precios por las nubes. Ellos tienen sótanos llenos de diamantes que nos sacan al mercado para mantener el precio alto. Ahí tenéis un ejemplo de un sistema muy centralizado que no necesariamente sus intereses no coinciden con los vuestros. Si quieres comprar un anillo para dárselo a tu novia pues vas a tener que pagar un pastizado. ¿Qué problema tienen ellos? Pues que desde esa película hubo mucha sensibilización social a no comprar diamantes que hayan sido obtenidos en países que están en guerras civiles espantosas como era el caso de Sierra Leóa. Entonces tendría que haber un método para seguir un diamante desde que sale de la mina hasta que te lo venden en la tienda. Y esto es lo que hizo De Beers con IBM. IBM está muy metida en este tipo de cosas. Entonces en todo momento se hace en todo evento digamos del ciclo de vida un diamante se hace una transacción en blockchain y queda ese diamante registrado perfectamente con las características que lo define que no me acuerdo ahora cuáles son. ¿De acuerdo? Entonces tú compras un diamante y tienes una trazabilidad ¿vale? Es como la etiqueta esta que te viene en la pata del jamón que te dice el bicho nació en tal parte bla 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 ¿De acuerdo? Con una diferencia que esto va a misa lo que pone en la etiqueta del jamón vaya usted a saber ¿vale? A lo mejor no es 100% fiable aquí tú podrías comprobarlo ¿de acuerdo? Luego Marsk ¿os suena Marsk? Es la empresa de son los que inventaron los contenedores estos de barcos ¿vale? Entonces ellos están utilizando blockchain para lo mismo para hacer un seguimiento de sus containers por todo el mundo. Otra aplicación que se llama las maletas ¿vale? Que tú te vas para Tenerife a mí me pasó esto y tu maleta desaparece creen que está rumbo de Tumbuctú pero no tiene ni idea de dónde puede estar con esto no se aseguraría que no te pierdan las maletas pero se sabría dónde está a dónde va y cómo traerla de vuelta ¿vale? Entonces de nuevo son formas de delegar la confianza y la fiabilidad de un humano que no solemos destacar mucho por eso en una máquina ICOs bueno esto ya os han hablado anteriormente básicamente y aquí esto es muy interesante y es algo que está ocurriendo ahí en el Silicon Valley que está cambiando el escenario en el cual se mueven las startups ¿vale? De nuevo nos encontramos con un sistema muy centralizado ¿vale? El Silicon Valley son 300 personas el mundillo de los VCs ¿vale? Se conocen todos ¿vale? incluso diría que son menos entonces tú tienes que recorrer cada uno de ellos rindiendo pleitesía ante cada uno de ellos durante mucho tiempo con la esperanza de que a alguno le caiga en gracia tu proyecto y te den pasta ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? pues el deseo del VC no necesariamente coincide con el del emprendedor ejemplo aquí de nuevo voy a demostrar mi edad pero en fin ¿hay alguien que se acuerde de MySpace? aquí ah vale me acuerdo ¿y Altavista? joder ¿cuántos años lleváis en la facultad? aquí ves como 12 años o no aprobáis nunca cabrones vale pues imaginaos hoy digamos los tres grandes ¿vale? en Silicon Valley pues sería Facebook Google Apple ¿vale? y cuando tú vas a hablar con un VC lo primero que te pregunta antes si quiere preguntarte cómo te llamas o a qué te dedicas es ¿cuál es tu exit? ¿y qué es lo que quieren decir con eso? es ¿a cuál de esos tres vas a vender en los próximos dos o tres años? como mucho ¿vale? y es un deseo que uno lo entiende de recuperar su dinero lo antes posible pero ¿qué hubiese pasado en qué mundo viviríamos hoy si los que invirtieron en Facebook le hubiesen obligado a los seis meses a vender a MySpace o si los que le prestaron dinero a Sergey y a Larry le hubiesen obligado a vender Google a Alta Vista en dos años ¿vale? entonces hay un choque hay de una visión más a largo plazo una visión muy cortoplacista ¿cómo puedes salir de esto? ¿cómo puedes evitar este agente que tiene mucho poder? Blockchain Blockchain lo arregla todo es como el ajo hace poco lo curaba todo el jengibre pues aquí lo mismo ¿vale? se arregla con Blockchain se arregla con ICOs ¿vale? los ICOs son una forma alternativa de inversión para las startups ¿de acuerdo? tú ya no tienes que agradar a una pequeña comunidad con un deseo muy claro y muy concreto que como tienen dominado el acceso al dinero ¿vale? van a deformar un poco los proyectos que se van a generar hay un crítico de vino en Estados Unidos que no me acuerdo cómo se llama que su opinión tiene tanto poder que las las bodegas están creando vinos para caerle bien a este tío y que le dé mucho punto entonces si tu gusto coincide con el de él es estupendo pero si no está jodido ¿vale? pues aquí es un poco lo que está pasando ¿vale? entonces ¿de dónde viene el dinero que llega a las startups en el Silicon Valley? no viene del Silicon Valley eso ya se acabó o sea la digamos la Jet Set la sangre azul del Silicon Valley los Hewlett los Packard y compañía que hace años ponían toda la pasta hoy por hoy la mayoría los VCs lo que son son un representante un proxy de dinero extranjero que por alguna razón prefiere mantenerse un poco en la sombra ¿de dónde es todo este dinero? China ¿vale? fundamentalmente de China algo de la India pero sobre todo China ¿vale? entonces los ICOs son una forma alternativa de llegar a este dinero sin pasar un poco por ese cuello de botella ¿de acuerdo? entonces está habiendo un boom una explosión tremenda de ICOs y en la mayoría de las aceleradoras se nota ya cierta preocupación ¿vale? que me están un poco rodeando y evitando nosotros hemos sido seleccionados por una de las principales aceleradoras que hay ahí y en lo que te dicen se nota ya cierta cierta preocupación ¿vale? entonces si queréis saber un poco cómo funcionan los ICOs el mejor sitio yo recomendaría es ICO drops ¿vale? que te indican cuáles son las salidas sería el equivalente a la salida al mercado ¿vale? y lo que lo que se va a vender es digamos la moneda interna de esa empresa que es el token que decían antes esto no es nada del otro mundo no es nada nuevo no es nada estrafalario tú te vas a un casino y no usas euros ni usas dólares usas unas fichitas que te dan que no parece dinero entonces lo gastas con más alegría y que permite al que emite eso controlarlo mejor en el caso de los casinos pues le ponen por ejemplo chips de NFC para detectar cuándo sale cuándo vuelve a entrar cuánto hay en circulación etcétera hace poco hubo un robo en un casino de Las Vegas y robaron como 50 mil dólares en estos chips no les sirvió para nada ¿vale? porque en el momento en que entraba en el casino eso se desactivaba llevaba un chip dentro entonces para la basura ¿de acuerdo? entonces no es nada del otro mundo y es una forma como de comprar acciones o participaciones en las empresas entonces sí hay mucho hype ¿vale? hay mucho timo también entonces ¿qué es lo que conviene mirar? y aquí lo podéis ver en el tal white paper es ver ¿qué proyecto están haciendo? ¿están resolviendo un problema real o es una chuminada? ¿quiénes están implicados ahí? ¿quiénes son los fundadores y quiénes son los advisors que han estado participando en algún proyecto similar? y esto os da una idea de qué es lo que deberíais hacer vosotros si os queréis tirar por este camino tenéis que ir empezando a participar en alguno de estos proyectos primero pues qué sé yo contribuyendo al código prácticamente todo esto es código libre pues contribuir al que más os guste ¿vale? ¿cuáles son los principales ICOs que están surgiendo en estos momentos? yo me voy a atrever aquí a hacer una apuesta he puesto caña y pincho de tortilla que en el 2019 cuando miremos para atrás vamos a decir que el 2018 fue el año de los ICOs chinos ¿vale? hay mucho dinero con ganas de invertir y es un mercado muy grande y que vive bajo una divisa muy muy controlada por el gobierno divisa y más cosas ¿vale? esto es una forma de escabullirse un buen ejemplo NEO ¿vale? NEO es digamos el Ethereum chino ¿de acuerdo? entonces aprended Ethereum ¿vale? pero también mirad lo que están haciendo los chinos ¿de acuerdo? que está creciendo muchísimo ¿vale? la diferencia aquí es que es o sea Bitcoin tiene un lenguaje de script que tiene el maravilloso nombre de script ¿vale? se ha partido el coco pero no es digamos 100% genérico ¿de acuerdo? para eso tenéis otros lenguajes como en el caso de Ethereum tenéis Solidity que se parece un poco a C++ en su sintaxis luego está Serpent que se parece más a Python por lo tanto mola mucho más ¿vale? y en el caso de NEO tienes bastantes más probabilidades opciones ¿de acuerdo? entonces ¿qué haría yo? tened esto en cuenta como posible especialización para cuando terminéis ¿de acuerdo? porque está habiendo una demanda ahora en el Silicon Valley es una locura ¿vale? y aquí va a llegar esa es la ventaja de vivir es que tienes una bola de cristal lo que pasa allí hoy dentro de un año ocurre aquí entonces ¿qué cosas están demandando? conocimiento de criptografía ¿vale? conocimiento de Java ¿por qué? porque muchos de los proyectos iniciales se hicieron con Java esto está ya yendo para abajo adiós gracias ¿vale? y está subiendo bastante Go ¿de acuerdo? lenguaje conviene aprender Go Python además de los específicos como Solidity Serpent Viber lo que sea ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y además de lo que es el funcionamiento interno de una de una blockchain ¿de acuerdo? a ver si se deja no entonces estamos llegando al final de mi charla pero para vosotros deberíais verlo como el principio de un camino muy largo ¿vale? si ahora estáis qué sé yo joder en mis tiempos es que nos martirizaban con Modula 2 yo espero que ya no tengáis que hacer esto pero entonces si estáis ahí encerrados en una tecnología que consideráis que ya no innova que os parece aburrido y tal no no os aflijáis hay esperanza ¿vale? y uno de los caminos es este ¿de acuerdo? yo recomiendo esto como una una opción muy interesante no tanto para hoy sino para mañana y tú tienes que formarte siempre para el mañana no para hoy porque si no llegas tarde necesariamente y poco más ¿vale? sí muchísimas gracias y si hay alguna pregunta ¿alguien tiene preguntas? hola hola me ha gustado mucho la charla como verás no todos somos estudiantes de hecho yo no he pasado siquiera por informática pero bueno yo era SISO en la época de las bebés y llevo unos cuantos tiros pegados con esto y precisamente por eso te has comentado también el tema de cómo empezaba por ejemplo el correo que era distribuido y ha acabado en manos de poca gente ahora me da la sensación de que no solo ya las cadenas de blockchain privadas como podría ser Hyperledger que evidentemente yo no me fiaría como usuario que quiere una cierta privacidad y una cierta libertad no me fiaría a ello pero me da la sensación de que tanto las cadenas de bitcoin como la de Ethereum pueden acabar un poco en manos de unos cuantos tanto por el poder de los tokens como por una serie de historias ¿tú cómo crees o cuál crees que podría ser la vacuna contra este tipo de problemas? Yo no sé si hay una vacuna genérica pero yo creo que el asunto está en minerar la mineración probablemente sea un barbarismo en hacerlo que no sea fácilmente computable es decir que a lo mejor hay algún componente humano tú no puedes poner una máquina en tu sótano y mete pasta y con eso ya hemos visto lo que nos ha llevado y en la comunidad de bitcoin eso se ve como un problema serio entonces yo me imagino están surgiendo constantemente nuevos blockchains y uno de los desafíos que además es también el rendimiento la cantidad de transacciones que puedes hacer por segundo no es buena todavía entonces esto va a cambiar mucho yo creo que se va a buscar formas de aumentar el rendimiento y también se debería de buscar formas de reducir la facilidad con la cual se puede concentrar el poder también va a llegar un momento en que se acaben los bitcoins ya no va a generar más entonces digamos que el chollo entre comillas se va a acabar pero yo me imagino que van a surgir nuevas nuevas criptodivisas nuevas blockchains que van a resolver esos problemas bitcoin yo creo que va a quedar un poco como el oro si que se yo si en la cafetería aquí aceptan bitcoins yo no voy a gastar mis bitcoins en comprarme un café porque tengo la esperanza de que suba entonces es un poco como el oro tú no usas para pagar una caña lo guardas debajo del colchón entonces yo creo que va a tirar un poco como almacén de valor más que otra cosa y surgirán nuevos que resuelvan ese problema si pero me llega también un poco la pregunta por ejemplo lo que estaba diciendo la trazabilidad de los contenedores o demás no creo que los contenedores yo los pueda tracear que realmente no me interesa pero si me gustaría que no sé si hay aplicaciones de sanidad de ciertas cosas que si que me interesaría de temas de gobierno público que no estuviera dentro de una blockchain privada y eso es a lo que yo creo que están teniendo todas las empresas grandes o sea me da igual que haya una blockchain por muy buena que sea entre los bancos porque no me fío de los bancos efectivamente yo creo que eso no se va a comer un colín los blockchains privados no funcionan y resuelve hay un caso de un contenedor que está que se puede ver en Google Maps que está en medio de un de un puerto en Sicilia creo que lleva ahí como 5 o 6 años o más y nadie se atreve porque nadie sabe de dónde viene lo único que se sabe es que tiene una radioactividad del carajo y nadie es demasiado radioactivo para que sea una bomba nuclear entonces cree que a lo mejor son residuos de alguna máquina de una bomba de cesio o algo así de algún hospital que vino de alguna parte de Asia pero nadie tiene ni idea de que nadie se hace responsable entonces está ahí totalmente aislado entonces es una necesidad que existe y se podría resolver mediante esto pero sí tiene que ser público tiene que ser público ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien por ahí? Hola gracias por la charla y tenía una pregunta antes cuando estuviste explicando lo de la blockchain y dijiste como que la parte de data no había nada no sé cuál es el creo que lo entendí mal igual no digo que cuando tienes la cadena está enlazada normalmente no tienes solo un dato por rendimiento metes un casco porro de ellos entonces lo que metes es un miracle tree de estos ah vale ok ok entonces se se consolidan digamos varias transacciones a la vez vale perfecto de acuerdo ¿Alguna pregunta más? no nadie más bueno pues muchísimas gracias por venir y muchas gracias por la charla y a todos vosotros muchísimas gracias por venir y os esperamos mañana gracias 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 Gracias.